mis queridos papá ahora sean bienvenidos a un nuevo blog vamos a darle así arrancamos el día de hoy arrancamos con este partido que va gracias a dios está desenfocada la imagen uno por uno entre croacia y marruecos el día de hoy iremos a comer con unas amigas de julie de toda la vida pero vamos muy muy tarde así que vámonos ya marruecos va a sentirte sola nos lanzamos a comer justamente un a un lugar donde es un club como yates no me gusta porque pues le dijiste ya está en el estacionamiento y esto es un barquito pero bueno ya te voy como si estuvieras en doha en doha wey claro es que disculpa pero es que en doha mis yates miren ahí están los barquitos pero que ya me regañó julieta decir ya te voy a hacer los barquitos ahí van dos rescatistas hemos llegado wey y si efectivamente lo que tienen allá es el río de la plata wey ahorita se los muestro por allá pero acá anda mayuch y maruchan que se hizo mierda porque se cayó en unas plantas luego les contamos bien la historia así que bueno allá está la comida es como un buffet wey así que ahorita les explico bien no entiendo mucho el pedo bueno les cuento está la vidriera wey o sea está todo el vidrio de las mesas que están allá adentro y justamente está el agua de este lado no el agua no es la más bonita del mundo eso les soy honesto pero no es como que tampoco sea una playa básicamente para un paseo en bote o algo así yo creo que está chido toda la gente anda chileando hay una terracita terracita bueno en el malecón no sé cómo llamarlo bueno les explico plato chico plato grande tres guarniciones dos guarniciones estas son las guarniciones y hasta donde se puedes pedir o pollo o carne de los que están allá en la parte de atrás bueno esto es lo que me pedí prácticamente te pides una proteína pollo cerdo el resto ahora esto no es lo normal les quiero decir que obviamente a la mayoría de los lugares a los que vas realmente es a la carta wey después de esta comida llegamos a luchianos que esta es otra tienda de nieves wey de helados pero esto es todavía un poquito más fresa por así decirlo un poquito más nice aquí andan estas y así es el local entre las paletas y miren lo que nos encontramos un helado de argentina con la 10 de mes y bueno yo me lo pedí de kinder bueno en la parte de arriba y abajo de lemon bye mientras que mayucha se pidió de albaca albaca siempre lo más divertido con mano los sabores más divertidos vamos otra vez en el super güey ahora yo estoy buscando pistachos no por aquí ya me gustó un novio hola Fran te extrañamos te portaste muy bien ay tu collar te enterraste en el cuarto mami no se juega a trabajar es correcto a donde esta Eirei donde esta mi puchi hola papacito tiaguinho como te mire Franchi llegaron las medialunas quieres una no estamos haciendo un día de alberca como dicen acá no tanto alberca porque no nos metimos pero bueno me refiero a que la mesa ya saben las medialunas de este lado a bañarse guachitos a bañarse los dos es solo de despedirse porque tú ya te vas a dormir así que gracias a todos adiós adiós nos vemos mañana te vemos mamá ya un beso bye bye los amo los amo eso unos momentos después y después de este día de paseos y en pijama nos despedimos del vlog tengo que trabajar me tengo que poner así porque si no me amo si grabó así ahí se ve Julieta al lado así que bueno papus como siempre nos ayudan de verdad un chingo siguiéndonos en Instagram nos ayudan un chingo si quieren más vlogs suscribiéndose dejando su like estamos echando mil ganas es la primera vez en desde que hacíamos vlogs en otro canal wey que se llama Derrabes Vlogs y Familia Chile y demás que no hacíamos vlogs diarios así que desmuestranos su cariño y su apoyo dejando su like compartiendo el video y siguiéndonos en Instagram nos vemos mañana ¿estás lista para mañana? no ¿qué esperas para mañana? no sé ay no sé no sé ojalá ganemos como todo el país están súper nerviosos imagínense yo estoy nervioso wey es una locura no sé qué esperar mañana va a haber video en fútbol al Chile obviamente de las reacciones de la final y por supuesto que les vamos a estar llevando un vlog desde temprano para que sepan cómo vivimos el día de la final de la copa del mundo wey que cabrón porque eso lo podemos decir solo una vez cada cuatro años suscríbanse dejen su like síganos en Instagram les mandamos un besote y nos vemos mañana para la final entre Argentina y Francia Ο ho 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 ho